Aquí está el renovado y nuevo, Pinchita, bienvenido, maestro. Pinchita, querido, qué gusto verte, Pinchita. Te vi, Pinchita, te vi en la tele y te va a parar. Sí, sí, bueno. Estaba viendo el mañanero en una pollería. Bueno, déjame felicitarte primero, porque nos han dicho que has querido... ¿Qué pasa todo? Nos han dicho que has querido cambiar tu vida, has cambiado, has empezado a leer un poco. Estás leyendo. Y eso es bueno, Pinchita. A mí me encanta verte diferente, me encanta verte tranquilo, renovado y qué bueno, qué bueno. Sí, pues señor, pues sí, saludo al grupo, el mañanero, saludo. Ahí está, ahí está. Vos mirá el cómo... Saludo al grupo de WhatsApp, el mañanero. No, que no tiene... Ah, bueno, después le vamos a... Saludo, saludo por WhatsApp. Está bien, está bien. Pinchita, me ha dicho que usted está muy metido en esto de lo que es la política, porque hay elecciones, hay... Hay elecciones al candidato. ¿Más candidatos? Muchas gracias, Pinchita. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se empezó a dar el cambio? Nadie mejor que la calle, ¿no? Para conocer. Es verdad. Nadie mejor que la calle para conocer lo que está pasando en la calle. Adentro de su casa no se conoce nada, no se conoce, pero afuera, cuando uno está en la calle, se da cuenta. Puede ser, puede ser, no, pues sí, puede ser. Puede ser, puede ser, y esto le sirve a mucha gente que sirva tu caso, Pinchita, de cierta forma para, a ver, en la situación en la que uno se encuentre, uno puede cambiar, te falta todavía, evidentemente, ¿no? Yo estoy en un proceso ahorita, estamos haciendo un proceso online, estamos haciendo un proceso online, en línea. ¿En línea? En línea, en línea, en internet, te entran de contacto, en inglés, todo estoy avanzando. Ok, ok, a mí me gusta, me gusta porque te veo diferente. Estoy diferente. Te voy a pedir que mires a esta cámara, porque la gente tiene que, ahí, 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 ahí está otra, Pinchita, ahí. Saludos a toda la gente de la Busch. ¿De la Busch? Ahí es mi tercer año, vos, estamos viendo, te vi en la licorería, vos, el otro día. Sí, sí, voy, voy a hacer donación. Bueno. Te vi, ya, bueno. Puede ser, sí, puede ser, no, estamos aquí. Siempre te dice la gente, ¿qué pensás de la gente que para? Te dice, hola, Pinchita, ¿puedes mandarme un saludo y decirle a fulano? Puede ser sí, puede ser no. Ya me rayé, ya. Porque yo tengo, a veces, a veces te dan para el, para el, yo te den, digamos, y le mandan a la luz, pero a veces no te dan, entonces te quedas ahí. Te raya, como dicen, te raya. Y te pregunto una cosa, ¿cuántas, cuántas veces has sido, no sé si te animás, si yo te doy ahorita, por ejemplo, 10 bolivianos, te animás. ¿Por 10 pesos? Por 10, no, 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 espéreme, por 10 pesos, ¿cuántas veces por 10? ¿A quién, a quién, por 10 pesos? No, 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 por 10 bolivianos, si yo te doy, digamos, me gustaría que rompamos el récord, porque yo te escucho, si puede ser sí, puede ser no, puede ser sí. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de veces que has dicho, puede ser sí, puede ser no? No me acuerdo. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Para hacer el libro. Ya, si yo te, te animás a tratar de hacer, yo, yo los tengo, yo, yo, pero no, después se los voy a dar, porque ahorita no, no. El billete que sale de ahí. Ahí está, ahí está, 10, 10 pesitos. Rompemos el récord. 3, 2, 1, ¡vamos! Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues no, pues sí, pues sí, pues sí, pues no, pues sí, 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 pues sí Si usted quiere, también se va a dar el mañanero a las nueve de la mañana y se va a dar con los cocineros bolivianos que van a comer. No me sabe el sabor a los bolivianos. Y ahí me está en la noticieros porque el chalinga sale también la noche y después se va a dar a mi gota renovado. Después se va a dar a la noticieros y después no me esperan. Con Cecilia ha venido la noche. Así que si usted quiere, puede decir, puede decir, no, pero la reúna cada vez mejor. No me sabe el sabor a los bolivianos. ¿Puedo seguir? ¡Ah, no! ¡Qué árbol! Bueno. Esto era para romper un poquito, viste, que las teles a veces te ponen tímido. Hay muchas luces, ¿no, vinchita? ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! Oye, ¿qué es el lugar, vinchita? Están dando crédito. ¿Están dando crédito? Están dando crédito. ¿A dónde están? A para el celular, ahí en una tienda donde vos eras, pues, la cámara nomás me voy a decir, bueno, ¿no? Bueno, vinchita, a lo que vinimos, vinchita, vinchita. A lo que vinimos, salió un contrato de ella, de mi amiga. Ya, ok. Te veo mejor, estás trabajando, estás aprovechando de tu popularidad también, ¿no? Estoy trabajando, hostia, mire, estoy... ¿Qué? Para el trabajo, pues, soy asintomático. ¿Cómo? No siento ganas de trabajar. Usted, ya es asintomático. Asintomático. Para el trabajo. Para el trabajo, no puedo trabajar. No puede trabajar porque, claro, me imagino que, bueno, está dedicado a salud, ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, no, es, no, uno no es perfecto, no somos perfectos. Cuando uno es más que perfecto, no somos cuan perfectos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto como lo es perfecto. Nadie es perfecto. Ok. Nadie es perfecto, nadie es candidato a prefecto. A prefecto, claro, ahora es gobernador, antes era prefecto y ya nadie es prefecto. Todos quieren ser prefectos, pero ahora se llama gobernador. Y me han dicho que he estado leyendo mucho, ¿no? Desde política. Ahora se llama gobernador y vice, vice, muy bien. Y los candidatos, los en. Y los candidatos también, mire, le voy a mostrar a unos candidatos a ver cómo está tu avance en la política. Tenemos algunos candidatos para que usted se vaya ubicando. Por ejemplo, los candidatos a la alcaldía. Los locos, los locos, algunos locos. Sí, hay algunos locos que tienen propuestas locas también. Vamos a empezar con la primera, mira. Ya, candidata a la alcaldía, por ejemplo, Angélica Sosa la conoce bien. Sí, ya fue por mi barrio también. Estuvo por su barrio. Bueno, se están moviendo mucho ahora en época de campaña. La cabarana. ¿Sí? ¿Hasta Tik Tok? La cabarana. ¿Cómo? Hicieron la cabarana. La cabarana. Ah, caravana. Hicieron los poléteres y me dijeron que... Y cuando yo dije, no, hola, sona. Y en el Tik Tok todo. ¿Hace Tik Tok? ¿Verdad? Sí, hace Tik Tok. ¿Qué te parece? Es bonita y hay buena gente también. ¿Es buena gente? Puede ser sí. Puede ser sí. ¿Usted la ve como alcalde? Puede ser sí. ¿Cómo? Puede ser sí. Puede ser no. Puede ser sí, puede ser no. Puede ser sí, puede ser no. Siguiente. Candidata, por ejemplo, Vinchita, que está cambiando. Mira usted. ¿Quiere ser candidata la señorita Adriana Salvatierra? También pasó por la bus. ¿También pasó? ¿En la bus estuvo? A la silveta. ¿Cómo le decís? Sí, sí, sí. Sí, sí, es soltera. Bueno, no, en realidad tiene novio. Nos confesó que tiene un novio argentino hace más de un año que está saliendo. ¿No es soltera entonces? No, no es soltera. Puede ser no entonces. Puede. Oye, pero ¿qué sabe usted de la política, por ejemplo? ¿Usted sabe de los concejales cuántos, por ejemplo, son los concejales? ¿Los concejales? Sí. Once concejales. Muy bien. Oye. Muy bien. Escúchalo. Cuando usted vaya a votar tiene que saber que los concejales son once, los curules del consejo municipal, y cuando usted va a votar tiene que repartirse los porcentajes, los porcentajes, depende de la votación, salen los concejales, el partido que tenga más votos va a tener más concejales, los que tenga más votos va a tener menos concejales. Un aplauso a la vela, espectacular. Bien. Nótesé. ¿Qué? Nótesé. El número de concejales es impar 11. Son once, es verdad, los concejales somos... Nótesé, dice Vinchita. Nótesé. Entonces, para que sean... Van a ser seis mujeres y cinco hombres. Nótesé, señor. Apláudale, por favor, porque el hombre está leyendo. Me encanta verte cambiado, Vinchita. ¿Cómo aplaudes? Sí, ¿qué más sabe? ¿Qué más leyó? Por cada... Por cada cien mil votos... ¿Cuántos son los concejales? Altos. Entonces, por cada cien mil votos que tenga el partido, va a tener un concejales. ¿Por cada cien mil votos? ¿Cuántos dijo Dayana Bolinas? ¿Por cada cien mil votos cuántos concejales tenemos? Un concejales. Mira, está Dayana. Qué bárbaro. Apláudale a Dayana también. Qué bárbaro. Bien, bien, bien. Un concejales. Me encanta verlo cambiado, renovado. Vamos a continuar con más candidatos. Por ejemplo, ya le mostré a la Angélica Sosa. Adriana Salvatierra también se candidatea para alcalde en estas elecciones. Atención, Rolly Aguilera. Me tiene un huevo. ¿Cómo? Me tiene un huevo en su camela. No me diga que usted fue el del huevo. No, me tiene para hacer huevato. ¿Pero por qué hizo eso? No es de malo, no es de malo. No es de malo. Aquí estaba fallando ya. Aquí está fallando la pelota. Entonces el huevo hace que crea. Ah, usted le hizo. Claro. A vos también. ¿Esta? 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 A vos te trae una palta porque es más rápido con palta. Más rápido es con palta. Está bien. Le agradezco, hijita. Pero no estamos aquí para huevo. Rolly Aguilera. ¿Puede ser alcalde o no? Sí. Puede ser así. Mírate lo cango. Mírate lo cango. ¿Y usted lo conoce? Mírate lo cango. Puede ser así. Puede ser no. Y en mi casa. Yo no voy a ganar. No voy a ganar. Yo no voy a ganar. No voy a ganar. Yo 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 ni cash. Yo ni cash. Sí, yo ni Fernández. Agrabo con Corona ese. Sí, sí. Mi amigo Corona. Lo conoce usted a Corona. Por ejemplo, anualmente, o sea, cada año, ¿cuánto dinero administra el municipio? Exactamente, 400 millones de dólares promedio al cambio a boliviano. Y también el próximo alcalde, por los cinco años que venga, va a tener un poco más de 2.000 millones de dólares de presupuesto. Por eso. No se preparó. 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 Por eso la alcaldía, pues, es una alcaldía. Por eso la alcaldía, aclaró, más cotizada que la gobernación, pues, maneja más plata. 2.000 millones, 2.000 millones. ¿Cómo? 2.000 millones. Es harta plata, ¿no? ¿Qué haría usted con 2.000 millones? No, 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 no. Está bien. Siguiente candidato, mire usted, usted tiene que leer, si el vinchita está leyendo, es porque se preocupa por quién va a votar. Y usted tiene que preocuparse también porque no puede ser que andemos ahí sabiendo que vienen las elecciones, pero no sabiendo cómo funciona el sistema, ¿no es cierto? Mire usted, no me salgan con pajaritos preñados, dice este señor, por si acaso. Ya había visto el Photoshop, ya había visto el Photoshop, mira cómo lo ha dejado ahí. Aquí está más gordito, pero ahorita está más flaco. Pero no vi. ¿Lo vio? No vi. ¿Ha visto? ¿Qué es el deportivo? Claro, el ex presentador deportivo, analista también deportivo, y después fue como que haciendo análisis político, análisis político, y ahora es candidato. Ya no es cachetón, ya no es. Ya no, ya bajó de peso. ¿Cómo lo vea? ¿Él puede ser alcalde? Puede ser sí, puede ser sí. Puede ser sí, puede ser no. Puede ser sí. Él tiene muchas ganas, le cuento. Aunque andaba en quilombos porque supuestamente lo habían deshabilitado y todas esas cosas. A ver, otro candidato. Tenemos otro candidato, mire usted, una dama, Rosario Yamisedín. Unidos, se llama el partido, que la está respaldando para que ella pueda ser alcaldesa. ¿La ubica? ¿De dónde la ubica? Yo me gané el otro día por su supermercado y me regalaron, me regalaron ahí comida. Sí, sí, porque tienen cafés ahí, tienen un supermercado. Ahí cuida el auto a veces afuera. Ah, cuida afuera del ciudadano. A veces, a veces, güey, el acuario del auto. Bueno, Rosario, le cuento que también quiere ser, ha estado mucho involucrada en la política, concejal y demás cosas, entonces... Puede ser sí. Puede ser sí. ¿Usted la ve? Puede ser sí. Puede ser sí. Tenemos otra candidata, por favor, rápidamente. Vamos a mostrarle para que el Vinchita está leyendo y es lo que usted debería hacer, por eso queremos motivarlo. Si el Vinchita puede... Puede ser sí, todo puede, todo puede. Todos pueden. Muéstrame lo a este. Muéstrale, lo ubica él, muy conocido en la historia boliviana, el año pasado y todo. Está ahora con... quiere ser alcalde también. Perdón, gobernador. Este fue a donde le está riendo para allá y para allá, está riendo para todo, está riendo para todo. Este es de aquí de los 21 días. ¿Cómo? Este es de los 21 días. Sí, 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 de la época de los 21 días y todo eso que pasó en el año pasado. Y ahora quiere ser... Por su culpa, por su culpa de mi rotonda vacía, estaba vacía. No, pero no, ese es otro tema, Vinchita. Eso fue otra historia, otro momento. Pero ahora él quiere ser... ¿Va a llorar? Va a llorar. Se puso mal. Me mudé por culpa de... Me fui a la Busch, en la Pirahí, me fui a la Busch. Estaba en la Pirahí, se fue a la Busch porque no... Puede ser, sí. Puede ser, sí, puede ser, sí. Fernando Camacho se llama. Puede ser, sí. Fernando Camacho se llama. Este está enamorado de la Reina. ¡No! ¡Ah, mirá vos! No me digas que lo vio. Lo vi en la revista Cool. ¡No! En la revista Cool. Lo leyó. Ni me apareció en las historias en Instagram. ¿Qué historia? ¿En las historias? En Instagram. ¿Tiene Instagram, Vinchita? No, 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 no. ¿Cuántos seguidores tiene? Se puede... Dos, tres, cinco, cinco, cinco mil seguidores. TikTok, Facebook, Tinder, Twitter. ¡Ah, la pinta! Más usa Twitter. Más usa Twitter. Más usa Twitter. Me gusta haberlo cambiado. Sí. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta un poquito más invasiva, más personal, digamos? ¿Cuál es su situación sentimental, Vinchita? ¿Estás enamorado? Nunca me han preguntado eso. ¿Nunca la he visto? ¿Aquí? En la tele. En mi situación es mágica. ¿Qué? ¿Mágica? Mágica. ¿Por qué es mágica? Nada por aquí, nada por allá. ¿Cómo? ¿Cómo deciré? ¿Cómo? ¿La conoce, deciré? Vaya a saludarla, deciré que la está esperando. ¿La conoce, deciré, Durán? Allá está Diana Molina. Deciré, mirá el cambiado que está, Vinchita. Nada por aquí, nada por aquí. Sumamente, ¿no? Está cambiado, está leyendo política. Nos está enseñando para los que no saben y van a ir a votar como si fuéramos robots. Hay que leer un poquito de qué se trata, la asamblea. Me va a cambiar la vida también. ¿Te va a cambiar la vida? Me va a llevar a que me curen. ¿Por qué tienen la culpa? ¿Por qué? Porque me dio, pues, me dio, me pilló en la calle y me dijo, vení, me leyó una... ¿Un versículo? Me leyó. Me leyó el versículo. ¿Ama al enemigo? Dice mi hijo. Claro. El alcohol es el enemigo, yo lo amo, pues, de verdad, vení. Vinchita. Él me salió para atrás la... Está bien, para ahí lo... El alcohol es el enemigo, vení. Y usted lo ama, pero... Pero el me cruzaron, tú cambié. Sí, no se trata de eso. Después le va a enseñar bien de qué se trata. No, no, lo está entendiendo mal ese tema. En la política, siguiente candidato, Vinchita, para que la gente reflexione. Si el Vinchita está leyendo, es porque hay que preocuparnos por quién vamos a votar. ¿Cómo lo ve a esta persona? Mario... Este es los cangos, los cangos, este es los cangos. ¿Un los cangos, no? Vino, aquí lo vi en el... ¿No lo vio aquí en el mañanero? A mí me regaló. ¿Va? Mil dólares me regaló. ¿Ah, qué? ¿Dólares? Me fui a Casa Rosana y quedé chapate y vuelto. ¿Va qué sentarme esto? ¿Este baila es allá? Este es bailador, sí, baila. Este es el compañero que baila. Sí, el Pedro García. ¿Cómo baila Pedro García? ¿Cómo? ¿Cómo? El padre, Pedro García, sí baila. Es verdad, sí baila. ¿Cómo lo ves? ¿Puede ser? Sí, puede ser, no, puede ser, no, puede ser, no, puede ser, sí, también. Ok, perfecto. Ahí estamos viendo, repasando los candidatos. Mario Cronibur va por el MAS y también ríe mucho, mírelo. Méteme, puede ser, sí, también tiene pata de gallo, también. Sí, ok. Vinchita, la última pregunta, digamos así al azar. ¿Usted sabe cuántos asambleístas, conoce, no, los asambleístas, cuántos se eligen a nivel departamental? Bueno, eso es lógico, bueno, único. A ver. Eso es lógico. Es lógico, dice. Por cada provincia uno, o sea, 15 asambleístas. ¡Qué bárbaro! Usted no lo sabía en su casa. Usted se ríe, pero usted no lo sabía en su casa. Que se quede en su casa, que se quede en su casa. Sí, hay que quedarse en casa porque el rebrote de la pandemia y todo, usted también tiene que quedarse. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en un condominio ahí por la hoja. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Me conocemos? Hay que encerrarse en su casa, no salga, porque yo creo que el COVID es un invento para reducir la población mundial. A la vista. Mira vos, mucha gente cree eso, pero de que existe, existe. En mi barrio, en mi barrio hay tres muertos de COVID y 16 embarazadas, entonces está saliendo mal la cosa, está saliendo al revés. No te sé que, claro, se distorsionan las cosas. Les quiero brindar un aplauso, por favor, a Vincita, de verdad. Y les voy a mostrar los últimos candidatos que están repuntando las estadísticas políticas. Estos son, mire usted, los gemelos Tedan, no sé si los ha visto usted. Viene, viene esto, es tu partido, cuando venga esto. Bueno, los partidos, bueno, viene esto. Tus partidos, sus partidos. Estos dijeron que van a hacer que abran de a poquito las iglesias y los moteles, para que estén tranquilos los fieles y los infieles. Muy bueno, señoras y señores, Vincita nos estuvo visitando aquí en el Mañanero. Hasta Vincita sabe de asambleístas, hasta Vincita sabe de cómo se reparten las cuestiones, los presupuestos. Y usted también tiene que saberlo para no ir a votar... En vano. En vano, perdido. En vano, perdido. En vano, perdido. Gracias, Vincita, por tu cambio. A toda la gente, a todos los seguidores, fíjame en Twitter, en LinkedIn, también. LinkedIn, también. Bueno, vamos a invitarle a un desayuno. ¿No ha desayunado, no? No he desayunado, ahorita voy a desayunar. ¿Quién quisiera comer acá del Mañanero? Me voy a invitar a que vas a hacer un taseo. Ahorita, no, lo acompaño, pero le gustaría... ¿Qué quiere que le invitemos acá del Mañanero? Un desayunito, una medialuna. Una medialunita. Una medialuna de Dayana. Claro, Vincita. Por Dayana. Que haga medialuna. Ah, que haga medialuna Dayana. Un aplauso para el Vincita Dayana. Llévenlo, invítelo. Desayunito, por favor, mire usted. Mira, mira, mira.